Hola, ¿qué tal? Te saluda Christopher Hidalgo, bartender profesional, y te quiero invitar a nuestro bloque de hoy, donde el protagonista es el café. Ahora, les quiero presentar una receta que me hace recordar mucho a un país que tuve la oportunidad de viajar hace unos años, que es Grecia. En Grecia es muy popular, en realidad, dos tipos de café. Uno que es el fredo, básicamente es un tipo de café expreso, un poco de azúcar batido sobre hielo, y el otro es el fredo cappuccino, que es bajo la misma técnica, pero con leche helada duplicada a doble volumen, emulsionada, sobre hielo. En esta ocasión, voy a utilizar dos elementos 100% peruanos. Uno que es de nuestros amigos de jarabes artizán. Estoy utilizando un jarabe sugar free, para los que están light. Y también tengo el gran gusto de presentar a un licor de café peruano, del cual creo que todos seguimos por años, que es Gran Cafa. Entonces, esta versión nacional, a nuestro estilo del clásico fredo griego, le hemos llamado Cafa Fredo, para aquellos que aún en invierno, siguen con ese gustito de tomar café helado, y sobre todo, bien rico y con productos 100% naturales. Entonces, en la coctelera, voy a colocar unos jugos de hielo, no mucho, 3, 4, suficiente. Voy a dosificar unos 60 mililitros de café. Si no tuvieran una oncera, pueden agarrar un vaso shot. Voy a colocar 60 mililitros de licor Gran Cafa. 100% peruanos. Y ya que queremos mantener un poco la línea saludable, unos 15 mililitros de jarabe artizán sugar free, 100% light. Ahora, yo lo voy a utilizar con leche, con leche entera, helada, puede ser la leche de su preferencia, puede ser leche de almendras, puede ser leche descremada, puede ser leche de soya, es de su preferencia. Y voy a comenzar con el émbolo, a emulsionar. Esta leche, lo único que he hecho es ponerla a refrigerar. Como va emulsionando de manera bastante rápida, voy aprovechando el batido. Listo, es un pequeño batido nada más. Mientras que sigo emulsionando la leche, este café es bastante delicioso, bastante fácil, bastante práctico y súper refrescante para prepararlo en casa y sobre todo en épocas de verano. Ya tengo la leche casi duplicada su volumen, voy a colocar abundante hielo en un vaso. Y voy a servir colando sobre hielos nuevos. Voy a colocar la leche helada duplicada en su volumen. Y pueden disfrutar de un exquisito y súper refrescante Caffa Fredo. Salud.